Amigos, gracias por continuar con nosotros. Esta tribuna abierta a la voz alternativa de la comunidad educativa, pues siempre se complace en recibir entre sus invitados para debatir las ideas que son importantes para el sector educativo en el país. La educación superior, sin duda, es neurálgica en la transformación de nuestra sociedad y, por supuesto, el tema arquitectura. Hablamos nosotros mucho, señor Garrido, de este espacio de estructura, de vías de acceso, de urbanismo y, justamente, pues tenemos el placer de que nos visiten esta nueva temporada, New Horizons Review, a la directora de la carrera de arquitectura de la Universidad Pedro Enriquez Ureña, Heidi de Moya, una joven también inquieta en este sentido y que, sin duda, pues viene a contarnos. Buenas nuevas. Heidi, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Heidi, a ti y a tu familia los conocemos en lo personal desde hace mucho tiempo y, obviamente, al arquitecto Raúl de Moya y a sus hijos, que también son arquitectos, ustedes todos, y las implicaciones que ha tenido, digamos, el devenir profesional de tu padre y luego de ustedes. Con mucho agrado para nosotros es saber de las iniciativas nuevas que está teniendo la UNFU en el área de la arquitectura. Hay que decir que la Facultad de Arquitectura de la UNFU es famosa por ser una de mucho rigor y una facultad de la que han salido grandes arquitectos dominicanos y extranjeros que se han formado aquí. Pero hoy en día tenemos que hablar de un nuevo arquitecto y tenemos que hablar de una carrera de arquitectura ampliada. Cuéntanos un poquito qué ustedes han hecho en los últimos años, qué logros tienen ya presentables, digamos así, y cuáles son las perspectivas para los alumnos que pudiesen hoy en día contemplar la arquitectura y las ramas que salen de la arquitectura como su potencial carrera hacia el futuro. Bueno, primero que nada, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo tiene un buen tiempo haciendo transformaciones importantes. Dentro de ellas, como logro principal, la acreditación internacional que ya tenemos por segunda vez. Tenemos 2017, nos acreditamos por primera vez y justo hace unos días, en el 2022, hemos tenido el placer de reacreditarnos. Es un proceso muy riguroso que hace una evaluación desde todo lo que tiene que ver con docentes, todo lo que tiene que ver con el estudiante que ingresa, con el que egresa, obviamente como eje principal el plan de estudio, todos los servicios que la institución da para poder confirmar que son suficientes para una escuela correcta y acreditable, todo lo que tiene que ver también con investigación, con infraestructura, con gestión de la escuela y su plan de estudio. Obviamente con el apoyo institucional de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Entonces, eso es una de las novedades que nos hacen y nos permiten decir que nuestro plan de estudio se ha tenido que fortalecer para lograr esto en sentido general y que nos compromete como institución a seguir mejorando nuestro plan de estudio en el tiempo. Es por eso que justo en estos días hemos inaugurado nuestro nuevo plan de estudio que le llamamos PENSUM 2022, donde trabajamos toda una reingeniería de lo que fue el plan de estudio anterior, donde trabajamos desde cómo mejorar el egresado hacia la visión del gestor, entender que un arquitecto también tiene que tener características de gestión de proyectos, características de poder tener habilidades de emprendimiento de por sí, también y sobre todo un eje que se fortaleció grandemente fue el eje de tecnología. Obviamente no es la misma tecnología que tenía que tener un egresado de hace unos años con el actual que realmente llegan incluso ya con mucha curiosidad con ese ámbito. O sea que la regla T se olvidó ya. La regla T no se olvidó, eso es una ley que nosotros establecimos como política. Nuestra mano sigue siendo la primera conexión con la idea del cerebro. Porque siempre hay que dibujar. Entonces desde el primer cuatrimestre se mantienen dibujando a mucha mano, mucha maqueta. Lo que a la maqueta le damos es la oportunidad de que sepan hacerla también con tecnología, a través de materias como fabricación digital y demás que vamos a tener durante el plan de estudio. Y la parte digital van a tener desde el segundo cuatrimestre dibujo digital, van a tener luego modelado digital, obviamente el BIM como una materia obligatoria ya en la carrera de arquitectura, presentación digital. Y en las electivas, nuestros egresados, nuestros estudiantes podrán tener al menos 20 opciones, de diferentes opciones a luego ser maestría. O sea, electivas que le dan esa curiosidad de qué pudiéramos ser o hacia dónde nos podemos dirigir como arquitecto. Pero no son 20 maestrías que ustedes tienen. No, no, no. O sea, son maestrías que se harían fuera de la República Dominicana. Hay algunas que existen en la República Dominicana, otras que se pretenden formular en nuestra escuela y otras que son oportunidades globales que cualquier egresado puede decidir. Lo que queremos es que logren tener el interés hacia diferentes áreas y que puedan tener la oportunidad de entender de qué se trata para luego definir si verdaderamente es su vocación como posibilidad de posgrado posteriormente o como posibilidad de ejercicio profesional al que se dediquen. La arquitectura es muy amplia. Hay muchas cosas, Heidi, que sin duda se pueden hacer desde la perspectiva de una carrera como la arquitectura. Y todas las profesiones tienen un campo de aplicación, pero carreras como la arquitectura parecerían un compromiso social porque tiene mucha vinculación con la definición de espacios habitables, de qué se le ofrece al ciudadano desde la academia, obviamente en colaboración con muchos espacios de toma de decisiones, qué hacer para que los espacios realmente sean habitables. Desde la academia, desde la UNFU, ¿cómo ustedes definen esto y cómo han asumido este compromiso considerando que sus egresados son los que van a transformar esos espacios? Claro. Históricamente, como mencionaron al principio, nuestros egresados han tenido ese interés porque es algo como que viene en la sangre UNFU. Es algo como que yo no lo puedo explicar. Hay un componente urbano que pasa por la sangre, hay un componente social también. Y es un poco de la filosofía que se transmite en las clases en el día a día. Entonces, por eso podemos decir que tenemos muchísimos egresados que están en esos lugares de toma de decisión o de ayuda colaborativa, etc., tanto nacional como a nivel internacional. Pero como institución también hacemos labores específicas. En algún caso que podemos mencionar es de la mesa metropolitana de la facultad, donde hacemos momentos, donde nos reunimos con talleres o espacios, donde nos reunimos tanto con la comunidad como expertos de las diferentes áreas que convergen en ese componente urbano, como también tomadores de decisiones gubernamentales, etc. Y hacemos jornadas donde logramos resultados, vamos a decir, entre teóricos y gráficos que los aportamos a los tomadores de decisión. Los entregamos como una propuesta a tomar en cuenta. Pero también en el nuevo plan de estudio fue muy tomado en cuenta ese componente. Y todos nuestros estudiantes van a tener que hacer dos talleres obligatorios, un taller social y un taller urbano, donde se van a involucrar. Normalmente, como lo hacíamos anteriormente, como les digo, venía por la sangre y eran esos talleres que a algunos estudiantes, si no les interesaban, no tenían que tener ese contacto. Pero ahora dentro de nuestro nuevo plan de estudio está como un componente que todos nuestros egresados van a salir con ese interés o por lo menos con esa mechita prendida que esperamos que se convierta en un interés grande a posterior. Tú sabes que uno de los problemas fundamentales a veces es hacer que las iniciativas que puede tener una facultad trascienda a otras. Y cuando te oigo hablar de emprendurismo desde el área de arquitectura, me pongo la camisa al revés. ¿Qué tanto conocimiento de arquitectura y de cosas tan sencillas como inclusive dimensionamientos tienen las otras facultades? O sea, ¿se ha contemplado en algún momento esa transversalidad entre las facultades para que los alumnos de otras carreras tengan conocimientos básicos de arquitectura, de diseño, de urbanismo, de sensibilidad, incluso desde un punto de vista medioambiental a partir de la arquitectura? Mira, no puedo decir que sí de manera transversal, pero sí nosotros como institución tenemos un tema de horas cocurriculares donde invitamos a esas actividades que nosotros entendemos que pueden ser a favor de toda la universidad a que los estudiantes interesados en esas áreas tomen esas horas cocurriculares en esos eventos que se hacen. Pero además de eso, como institución, creo que puedo decir que somos una institución como muy unida. Entonces, cuando surgen esas necesidades y nos solicitan o estudiantes o profesores o el propio equipo administrativo, nos colaboramos cuando es necesario. O sea, hacemos ese vínculo cuando surgen esas cosas. Te hago la pregunta porque hay cosas tan sencillas como la estandarización de procesos. Y a mí se me dificulta pensar que un ingeniero que tenga el más mínimo grado de sensibilidad arquitectónica pudiese construir carreteras como la que aquí se construye, ¿entiendes? O caminos vecinales o edificaciones inclusive, que tú ves que agreden totalmente la operatividad, el urbanismo, las relaciones entre el medio ambiente y las personas en el entorno. Entonces yo digo, caramba, ¿será que no tenemos esas estructuras creadas en nuestro país para que la gente sepa, mira, tú no puedes construir esa carretera de esa manera porque sencillamente de esa forma esa carretera pone en peligro a todo el que circula sobre ella. Sí, yo creo que es una necesidad nacional y mundial. Yo no creo que exista en muchos lugares donde eso sí pase. Pero yo creo que como país debemos empezar a sensibilizar a la gente, no necesariamente a la carrera. Porque si tú tienes ese interés como ingeniero, es muy posible que si no sabes cómo hacerlo, te acerques a un arquitecto o te acerques a tu propia facultad y consultes o lo que sea. Pero tenemos que tener el interés. Sí, pero yo voy un poco más allá, Jairi. La iniciativa mía, porque uno de nuestros mayores deseos, vamos a ponerle así, a través de New Horizons Review, es nosotros llevarle la academia a la gente y que la gente entienda que en la academia se crea valor y que ese valor es para que todo el mundo lo utilice. Entonces, si las facultades de arquitectura, a través del organismo, digamos, operativo que se tiene, que sería el CODIA en este caso. Nosotros tenemos una institución que se llama, una organización que se llama EFA-RD, que son todas las escuelas y facultades de arquitectura del país. Perfecto. Entonces, si ustedes a través de EFA-RD, ustedes crean estándares mínimos bajo los cuales obligatoriamente se tienen que generar los procesos constructivos y uno ya sabe que tiene que cumplir con eso. Protocolos. Protocolos de construcción, de edificaciones, como te digo, o sea, mira, el Estado, si el Estado quiere unificar dos sectores, sí, pero tú no puedes hacerlo como tú quieras. Claro. Tú tienes que tomar en cuenta todas estas variables que ya las facultades de arquitectura se pusieron de acuerdo y dijeron que son las ideales para nosotros tener una mejor calidad de vida. Claro. Porque de lo contrario, tú tienes situaciones ridículas, extremas, que podemos pasarnos el día entero repasando y que lamentablemente nos ponen a todos o en una condición de riesgo o en una condición de insalubridad o con una calidad de vida muy pobre frente a la inversión que se ha hecho muchas veces. A veces invertimos grandes sumas de dinero y lo que tenemos como logro, tú dices, pero ven acá, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que la plata se fue? Lo que pasa es que todo el entorno alrededor te arrabaliza, te destruye lo que tú estás tratando de lograr. Entonces, como una forma de empujar, diría yo, ¿tú entiendes? Legislaciones y políticas distintas que las facultades entiendan y que la gente entienda. Mira, cuando yo quiero una solución a un problema, ¿dónde lo tengo que buscar? En la academia. Esa es la misión primera de la mesa metropolitana. Lo que hay que seguir trabajando, el hecho de que las instituciones gubernamentales confíen en que sí se pueden lograr esas cosas. Y por eso incluimos en la mesa metropolitana, aunque tiene su base en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, siempre incluimos a las demás academias, invitamos a todos los miembros de la EFA para lograr ese tipo de cosas. Y ya se han hecho propuestas y entendemos que podrán venir muchas más y que a medida que se vaya confiando desde el punto de vista gubernamental en esto, podremos lograr acciones que a futuro esperemos que lleguen hacia donde tú marcas. Dentro de esas iniciativas, me arriesgo a preguntarte, ¿se ha tocado justamente el tema del urbanismo? Es un talón de Aquiles que tenemos como sociedad, la construcción a voluntad, la tala de árboles, la depredación de... ¿Y proyectos grandes como el metro, como el monoriel que se está haciendo en Santiago fueron consensuados con ustedes? No, jamás. No, jamás. Pero tiene la intención... No, jamás. Oye, ya estoy deprimido. Precisamente, por eso quiero poner el dedo en esto. Nunca voy a construir un monoriel, un metro o un tren tomando en cuenta lo que los arquitectos y urbanistas piensan sobre esa iniciativa. Sí, quizá algunos arquitectos y urbanistas, pero no la academia en sentido general, que fuera un... Yo insisto en que la academia es lo que puede llegar a la justicia mayor, porque no vas a tener ningún interés nunca en la academia que no sea el beneficio de la sociedad y el beneficio colectivo. No vas a pensar en qué me conviene como partido o como grupo político. Simplemente la academia siempre va a ver lo que científicamente, lo que teóricamente y lo que urbanamente sea correcto. Entonces, esos son los planteamientos que nosotros tenemos y esa es la misión y vuelvo, insisto, y lo que quisiéramos lograr día a día con esta mesa metropolitana. No quiero despedir el programa y tu intervención sin que me digas un poquito de ese laboratorio de creatividad. ¿Cómo es que le llamaste? Laboratorio de Fabricación Digital. Hablanos de ese laboratorio porque aquí tenemos algunos de esos componentes, pero ciertamente ustedes tienen una visión mucho más ampliada. Claro. Bueno, desde el 2018 inauguramos el Laboratorio de Fabricación Digital, que es parte de una unidad de investigación que se llama Unidad de Arquitectura Avanzada, donde ahí tenemos equipos como máquinas CNC láser, routers, impresora 3D, drones para hacer fotogrametrías, levantamientos y demás. Y lo interesante de ese espacio es que es un espacio abierto. Aunque nuestros estudiantes lo van a tener en sus momentos de clases como espacio también, cualquier persona puede ir a generar un servicio o hacer una investigación a través del Laboratorio de Fabricación Digital. Da servicio hacia el externo, hacia afuera. Tanto de maquetas, si quieren hacer lo que lo quiera hacer una persona y solamente use el servicio o que quiera contratar, que se le arme todo lo que tenga que ver con los modelos, pero también investigaciones. Allá con el área de emprendimiento de la UNF hemos hecho iniciativas súper chulas. Por ejemplo, hicimos una persona de la institución hizo una investigación de cómo ver que una fruta estuviera madura. Ahora no me acuerdo cuál fue entonces, el zapote, perdón, estuviera maduro. No se puede ver si no se abre y se daña. Entonces, él hizo esa aplicación tecnológica y en la unidad se le hizo el aparato para que pudiera medirlo. Entonces, no solamente tiene que ser arquitectura, todo lo que pueda ser innovación, diseño industrial y demás que pueda formularse a través de ahí. Y odontología también ha hecho algunos proyectos de investigación junto con nosotros de algunas prótesis y demás. Interesante. ¿Y usted tiene un programa de pasantías para los alumnos de arquitectura? Claro que sí. Todos nuestros estudiantes tienen que hacer una pasantía como requisito de graduación. Profesional. Profesional. En una oficina asignada en el área exclusivamente obviamente de arquitectura y que es una experiencia que ha sido buenísima para todos nuestros egresados. Ya hay muchos grupos que se han graduado con ese requisito y los del nuevo Open Zoom lo tienen también. Excelente. Definitivamente qué bueno que podemos contar con personas como Heidi para poder contar cómo se ven las academias por dentro porque justamente a veces pecamos nosotros incluso como padres o como sociedad de no guiar oportunamente a los chicos no saben elegir porque no conocen las ofertas académicas que también son muy buenas en el país aunque todavía hay muchas barreras que como Feli Sánchez seguimos saltando. Así que Heidi estas puertas de New Horizons Review pues están abiertas muchas gracias para esta y otras iniciativas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!